En la pista, lote número 13, son 3 hembras de levante, el peso total para ellas es de 430 kilos Peso promedio para cada una es de 143 kilos procedentes de Puerto Boyacá La base es de 6 mil pesos por kilo, pesadas a las 11 y 55 de la mañana Lote número 13